¡Suscríbete! Esperemos que nos llegue algo a más 7 Cualquiera de los dos me hacen falta Tanto un buen escudo como un guarda, un buckler Que cualquiera de los también nada más Cambia por uno de defensa Recuerda que esta es para la web ancient Así que no importa la random option Sino el refine Bueno, eso quiero creer No me han dicho nada Vamos a intentar este refinarlo a más 5 Y no manches, se rompió Vámonos, uno y uno Vamos con el muffler Y... ok, bien, 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 bien Llegó a más 5 Vamos a darle a este otro buckler Y se rompió, no puedo creerlo Ni siquiera llegaron a más 5 los buckler Vamos a poner a otro ward A ver... no, 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 no Le toca al ward, le toca al muffler Más 4 y... bien, me llegó Perfecto Vámonos con otro ward A ver, este que está aquí Perfecto, me llegó a más 5 Vámonos con otro muffler Aquí está este muffler Precioso, más 4 Y se llegó a más 5 El... por descarte este se me va a romper Ah, no Qué buena onda Bien, bien, bien Me interesa que me salga uno y uno Porque así ya tendría completo el equipo a más 7 Creo No, no me acuerdo muy bien A ver, vamos a darle Y se rompió Está bien Estaba dentro del presupuesto Que se rompiera uno de estos 5, 5, 5... ah, me queda este guard 4, perfecto Me llegaron 3 escudos más 5 Llevo 1, 2, 3 muffler más 5 también Vamos a refinar este más 4 Se ha roto Está bien Este más 4 Vamos a ponerlo ahí Perfecto Bien, tenemos 4... no, 3 wards Y 1, 2, 3, 4 mufflers Vamos a iniciar con un muffler A más 6 Venga, ahí se rompió Vamos ahora con un pequeño escudo Recuerda que está en 40% de que salga Se rompió también otro muffler Veamos No puede ser que... Todo se me está rompiendo ¿Qué pasó? Ah, caray Ah, caray, caray, caray A ver, voy a cerrar tantito el... El refiner Me quedan 4 A más 5 De... de... de 11 4 Llegar únicamente a más 5 Y se me están rompiendo A más 6 Toca un ward A ver Este... ahí... Vamos a ponerle... Ok, bien Llegó a más 6 Ya tengo uno de esperanza Vamos con otro muffler Venga Yo sé que llegas a más 6 Sí, llegó uno más 6 Al menos uno de estos dos Espero que me llegue a más 7 Vamos con otro ward Que este es el que hace falta... Eh... jeje Me llegó a más 6 Bien, me sirvió moverme de lugar Ya llevo 3 más 6 Este por descart se va a romper Bye Sí, cómo no Ok, 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 ok A ver Me quedan... Un muffler más 6 Un ward más 6 Si yo me los pongo A ver, vamos a... Can... No, mejor no, no cancelo Me voy directo Vamos con un ward Que este es el que me sobra uno Y... Jeje Bien Ya tengo uno más 7 Ok, ok, ok A ver Ya puedo cerrarlo tantitito A ver ¿Cuál es la diferencia Entre más 6 y más 7? Creo que no hay Ninguno Ninguna diferencia Ah De por sí Uno da defensa Más 4 Bueno, ni modo No pasa absolutamente nada Me lo voy a tener que quitar Voy a ponerme el arquito No puedo ver bien la diferencia Entre uno y otro Porque este de por sí Ya tiene defensa Entonces no está viable Que lo vea de esa manera Y me queda el muffler Vamos con el muffler A la de 3 Una Dos Y tres Perfecto Ya tengo el equipo completo Me llegó también a más 7 Voy a darle a este guard Más 6 A más 7 Y... Perfecto Se rompió No pasa nada Cancela Ya tengo El equipo Completo Me parece Lo tengo junto Al soul linker Lo voy a mostrar A ver Con las cartas Que en teoría Le van a funcionar Creo que nada más Me falta una raidric A ver Dice esta Adventure Suite A ver A ver A ver Defensa más 5 Y HP Más 160 Bonito para alguien que empieza Pero este no empieza Este ya es Ya es 99 A ver Veamos Guard No, no, no Vamos a poner Todo lo que inicia Con número Aquí está Bien Más 7 Guard Más 7 Muffler Ahí está Los gloves Necesito aquí Dos mantis A ver Por aquí tenía Mantis Ok Estos me las regalaron Y yo compré una por menso Pero bueno Ya está Dos mantis Que son para los dos gloves Star of Rock Que es para el guard La Hydra Y una skeleton worker Que... Ah Me falta la shine Una Zoe Que es para los shoes Y la Raide Que es para la muffler No, si ya lo tengo Todo completo Nada más me falta La shine Este equipo va a ser Para el monk Para el monk De Goe Ancient A ver Creo que por aquí tenía Una shine Si, mire Ya que estoy aquí Voy a refinarlo también Pero para eso Necesito a este Al Raid Vámonos Igual A la zona de De la Mine office Me gusta más Aquí Está más tranquilo Igual tengo una Una cafra A la mano Aquí a disposición Aquí está Lo que no tengo Son en vender A crowns Pero creo que Se los venden aquí A ver Vámonos A buscar Chain Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tengo Cinco chains Vamos a Revisarlas Algunos tienen buenos Estatus Ataque más Diez M Atac M Atac M Atac M Atac M Atac Atac M7 Otra vez Y hit Más 9 No tienen Gran Random Option A excepción De la primera Pero como en la Wea Ancient No funcionan No me importa Vamos a buscar Son nivel 2 Ajá Son Emberetar Con Esta de amarillo Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Son cinco Necesito Cincuenta De estos No va a llegarme Obviamente Pero pues vamos a Intentarlo A ver vamos a Refinar el nivel Seguro Al seis Dos A ver Vámonos un poquito Más para acá Para que nos escuche También el El refinado De esa persona Dos Tres Cuatro Voy a cambiarlo De posición No me acomodo Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis El segundo Vámonos con el tercero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y El último Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Ya llegaron A su Máximo Refine Seguro Los necesito Más diez Más nueve No me sirve Vamos con la primera Y llegó a más siete Sin ningún problema Vamos con la segunda Más siete También La tercera Más siete La cuarta Perfecto Más siete Y vamos con la última Perfecto Todas me llegaron a más siete No me sirve más siete Vámonos con el más ocho Ahí les va Ok Se rompió una Más ocho Se rompió una segunda Más ocho Tercera Llegó a más ocho Perfecto Ok La cuarta No La tercera Se fue A más siete Se rompió Y la última Perfecto Me salieron dos Más ocho Muy bien Vamos a más nueve Una Dos Y tres Perfecto Me salió a más nueve Y vámonos con la segunda Las dos me salieron a más nueve No puede ser Ah Se está muriendo mi orco A ver Vamos a darle de comer Pet food Pet 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 Vamos a buscar Pet Pet food Todavía Dale de comer Bueno Ahorita Se autoalimenta Y vamos con las últimas Dos A más diez Están a más nueve Vamos a intentarlo A la de tres Una Dos Y tres No manches No A ver Tengo una No son difíciles de limar Pero sí hay que estar ahí Constante Da flojera Pero pues ni modo ¿No? Y muy poquitos Las están vendiendo Vamos a tener que Romperla A la de tres Una Dos Y Tres No Se rompió No puede ser Ahora Gusel Chain Bueno no Item Info Chain Vamos a ver Si me sale No No me salió A ver Arroba Gusel Chain Así nada más Y No 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 me sale No hay Ah que triste Bueno más o menos Porque me salió Lo más difícil que era La muffler Y el ward Más siete Ahorita está bastante padre Así nada más La chain No urge No pasa absolutamente nada Ya saldrá Con calmita en el futuro Pues bueno señores Espero que les haya gustado este video No se olviden de suscribirse Si aún no lo están Nos vemos hasta Un Siguiente video Chao Y darle una oportunidad A Adventure Raw